Las ferias de los templos son un tipo de mercado tradicional donde la gente intercambia productos y disfruta de las actuaciones. También son una de las principales maneras en que los chinos celebran la fiesta de la primavera cada año. Nos vamos de paseo a la del Templo Titán en Beijing. Arte en papel recortado, botellas de perfume y figuritas del Señor de los Conejos en Beijing. La pequeña Helen, de 9 años, nació en Estados Unidos y ha venido a Beijing con sus padres para visitar a sus abuelos. Esta es su primera vez en una feria de este tipo. Es precioso, invierten mucho tiempo en ellas, son muy detalladas y bonitas. Le dije que cada año rezamos al Señor de los Conejos, que nos bendecirá. Voy a llevarla a ver las esculturas de arcilla y papel recortado, ya que en Estados Unidos no puede ver este tipo de cosas. Pero no solo hay artesanía y comida, los visitantes también pueden aprender sobre la historia. Porque en este templo, los emperadores chinos elevaban sus plegarias al dios de la tierra siglos atrás. Para los vendedores, este evento siempre es una gran ocasión, y este año están ganando mucho dinero con todos estos productos inspirados en el mono. Siempre hay clientes, de la noche a la mañana, sin parar. Nos mantienen muy ocupados. Este año, los monos de peluche son muy populares. Esta pequeña visitante vivía en Estados Unidos, pero ahora está de vacaciones en Beijing y ha recibido un regalo de año nuevo muy especial de su abuela. Crecí viendo la serie televisiva de Viaje al Oeste, así que los monos de peluche me traen muchos recuerdos de mi infancia, me despiertan muchas emociones. Cuando mi hija crezca, el mono le recordará que visitó China en el año del mono. La serie del Templo de Itán es una de las más importantes de Beijing. Este evento de cinco días, que dura hasta el viernes, acogerá a cerca de 200.000 personas diariamente. CCTV en español.